Hola gente, ¿Cómo andan? Espero que bien, hoy vamos a hablar del mejor jugador de cada partido de Buenos Aires. En la descripción del video les dejo mi Instagram, que estoy subiendo información y juegos sobre el fútbol. Así que ya dicho esto empezamos con el video. Ahí me olvidaba, no puedo poner todos los partidos, ya que, no todos tuvieron jugadores que hayan llegado a la primera de algún equipo. Empezamos este video, con el partido de Almirante Braun, y su máximo representante es, Nicolás Tagliáfico, quien jugó en Independiente, Banfield y hoy en en día representa al Ajax de Holanda. También jugó el Mundial de Rusia 2018 con Argentina y es el lateral izquierdo indiscutido de la selección. En el partido de Avellaneda, en el barrio de Doxu, nos encontramos con Javier Zanetti. Quien jugó en Talleres de Remedios Escalada, Banfield y durante 19 años, en el Inter de Italia. Tiene 4 subcampeonatos con la selección, jugó el Mundial de Francia 98 y Corea y Japón 2002. Posee una Champions, un Mundial de Clubes, fue nominado al Balón de Oro de 1996, y es el jugador con más presencias en el Inter y en la selección argentina, detrás de Mascherano. En el partido de Azul, Matías Almeida, fue el mejor jugador. Jugó en equipos como River, Sevilla, Lazio, Inter de Milán, entre otros. Participó en los Mundiales de 1998 y 2002. Ganó 3 torneos Apertura, un torneo italiano con la Lazio, una Copa Libertadores con River, en 1996. Una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa con Lazio en 1999, entre otros títulos. En el partido de Bahía Blanca, me quedo con Lautaro Martínez, quien jugó en Racing y hoy en día defiende los colores del Inter de Milán. Creo que todos lo conocen, es una de las mayores promesas que tiene Argentina en el futuro, se especula que puede ir a clubes como el Barcelona o el Real Madrid. Es el 9 indiscutido de la selección mayor, y tiene un futuro muy prometedor. En el partido de Valcarce, me quedo con Nicolás Pavlovich, quien jugó en equipos como Newbels, Racing, Banfield, Argentinos Juniors, Necaxa de México, Libertad de Paraguay, entre otros. El único campeonato que ganó fue el Clausura 2010 con Argentinos Juniors. En el partido de Berazateri, me quedo con el Pipa Benedetto, quien jugó en Arsenal, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Tijuana de México, América de México, Boca y Hoy en día lo hace en el Olympique de Marsella. Una particularidad del Pipa es que no es ídolo en ningún club, pero en todos los equipos que jugó le fue bien. En el partido de Rojas, me quedo con el Licha López, quien jugó en el Porto, en el Olympique de Lyon, Internacional de Brasil y hoy en día lo hace en Racing. Cuenta con 12 títulos, los cuales son todas copas nacionales que ganó en los equipos que jugó. En el partido de Berisso, me voy a quedar con un jugador que jugó entre los años 1937 y 1948. Durante esos años jugó en equipos como Gimnasia de la Plata, Boca y el Real Madrid. En el partido de Pilar, me quedo con Luis Ingolotti, quien jugó en equipos como Vélez Platense, y hoy en día defiende el arco de Aldo Sidi, fue citado a el Sudamericano Sub-20, pero no disputó ningún partido, de igual forma solo tiene 20 años y un futuro brillante. En el partido de Bragado, me quedo con José Percudani, quien jugó en equipos como Independiente, Estudiantes, Peñarol de Uruguay, entre otros. De encendió los colores del rojo durante seis años, donde ganó una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. En el partido de Julín, me quedo con Osvaldo Zubeldía, quien jugó en equipos como Estudiantes, San Lorenzo, Vélez, entre otros. Seguramente los hinchas del Pinchaló, conozcan, ya que con esa camiseta ganó tres Copas Libertadores, una Copa Interamericana y una Intercontinental. En el partido de Campana, me quedo con José Basualdo, quien jugó en equipos como Racing, Vélez o Boca. Gano cinco campeonatos locales, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales, una con Boca y otra con Vélez, participó en los Mundiales de 1990 y 1994, y salió campeón de la Copa América en 1993. En el partido de Salto, me quedo con Israel Damonte, quien jugó en equipos como Estudiantes, Nacional, Huracán, entre otros. Solo ganó dos títulos, los cuales son el Campeonato Uruguayo con Nacional, y la Copa Sudamericana con Arsenal. En el 2013 fue elegido como mejor jugador del Campeonato Uruguayo. En el partido de Cañuelas, me quedo con Thiago Nuss, quien solo tiene 19 años, juega en Argentinos Juniors y es una apuesta a futuro. En el partido de Carue, me quedo con Oscar Pensano, quien debutó en la primera de Sacachispas con solo 15 años, jugó en equipos como Estudiantes, Vélez o Banfield. En el partido de San Fernando, me quedo con Juan Román Riquelme, jugó en equipos como Boca, Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors. Posee tres Copas Libertadores, una Recopa y una Intercontinental. También cuenta con seis torneos locales y haber llevado al Villarreal a una semifinal de la Champions. Jugó el Mundial del 2006, y es el jugador con más asistencias de la historia del fútbol. En el partido de Coronel Suárez, me quedo con Carlos Medrano, que jugó entre los años 1953 y 1973. Jugó en equipos como Tigre, Barcelona, River entre otros. En 1967 vistiendo los colores del deporte Skindío de Colombia, durante una temporada de 19 partidos atajó siete penales, de los cuales tres fueron en el mismo partido. Del partido de Escobar, me quedo con Bruno Zuculini quien jugó en equipos como Racing, Manchester City, Valencia y hoy en día defiende los colores del millonario. Gano dos Copas Nacionales, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Del partido de Alejandro Korn, me quedo con el único jugador que salió de ese partido, que es Gonzalo Daniel Escobar, y hoy en día defiende los colores del sabalero. Del partido de Castelli, me quedo con un jugador que solo cuenta con cuatro partidos, el cual es Ramiro Garay, que juega en Aldo Sibi. Del partido de Florencio Varela, me quedo con Lucas Villalba, jugador que jugó en Independiente, Atlético Tucumán, Huracán y hoy en día lo hace en Aldo Sibi. Del partido de General Pirán, me quedo con Emanuel Iñiguez, quien viste los colores del tiburón marclatense desde el 2017. Del partido de Grand Bourg, me quedo con Elías Martínez, quien hizo inferiores en River, pero nunca debutó con los colores del millonario, sino que lo hizo en Tristán Suárez y hoy juega en Argentinos de Quilmes, equipo de la primera B. Del partido de Necochea, me quedo con Ezequiel Cérica, jugador que pasó por varios equipos. Del ascenso como Morón, excursionistas, los grandes, hasta que en 2019 llegó a Arsenal de Sarandí. Del partido de Urlingham, me quedo con Luis Medero, quien jugó en equipos como Boca, Colón, San Lorenzo, entre otros. Con Boca gano la Copa Nicolás Leoz y un campeonato nacional, y con San Lorenzo la Copa Sudamericana del 2002. Del partido de Ituzaingo, me quedo con Manuel Lanzini, quien jugó en River, Fluminense de Brasil y hoy en día lo hace en el West Ham de Inglaterra. Jugó en la selección sub-23, y ganó 3 campeonatos nacionales. Del partido de la Matanza, me quedo con Leandro Paredes, quien jugó en equipos como Boca, la Roma de Italia, el Zenit de Rusia, y hoy en día lo hace en el París y Francia. Gano 6 campeonatos nacionales y desde el 2017 juega en la selección mayor de la Argentina. En el 2019 formó parte del equipo ideal de la Copa América. En el partido de la Plata, no lo elegí yo, sino que lo hicieron ustedes en mi cuenta de Instagram, y se quedaron con Matín Palermo, quien jugó en Estudiantes, Poca, Villarreal, entre otros clubes. Participó del Mundial de 2010. Posee 6 campeonatos nacionales, 2 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas Sudamericanas y 3 Recopas Americanas. Es recordado por hacerle 2 goles al Real Madrid en la Intercontinental, hacerle un gol a Perú, en el minuto 92, que clasificó a Argentina al Mundial, entre otras cosas. En el partido de Lanús, me quedo con Omar La Rosa, quien jugó en Boca, Huracán, Independiente y Vélez. Posee 5 títulos nacionales y ganó el Mundial de 1978 con la Selección Argentina. En el partido de Lincoln, me quedo con el flaco Schiavi, quien jugó en equipos como Argentinos Juniors, Boca, Gremio, Newbels, Estudiantes, entre otros. Ganó 4 Copas Nacionales, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Sudamericanas, 1 Intercontinental y 1 Recopa. Perdió 2 finales de Copas Libertadores, una jugando con Boca contra Corinthians y otra jugando con Gremio contra Boca. En el partido de Luján, me quedo con Pedro Troglio, quien jugó en equipos como River, Lazio de Italia, Gimnasia de la Plata, entre otros. Todos sus títulos fueron con el Club Millonario, los cuales fueron un campeonato nacional, una Copa Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana. Fue subcampeón en el Mundial de 1990. En el partido de San Isidro, me quedo con el Lobo Ledesma, quien jugó en equipos como River, Racing, Hamburgo de Alemania, Monterrey de México, Colón, entre otros. Cuenta con 10 títulos, los cuales son todos nacionales. En el partido de Mar del Plata, me quedo con el Mono Burgos, quien jugó en Cerro, River, Mallorca y el Atlético Madrid. Cuenta con 6 títulos, todos ganados con River, de los cuales 4 son torneos nacionales, una Libertadores y una Supercopa Sudamericana. Participó en el Mundial de 1998 y 2002. En el partido de Mercedes, me quedo con Lucas Viglia, quien jugó en equipos como Argentinos Juniors, Independiente, Anderlecht de Bélgica, Lazio de Italia y hoy en día lo hace en el Milán. Participó del Mundial de 2014 y 2018. Posee 9 campeonatos nacionales, los cuales todos fueron ganados con el Anderlecht de Bélgica. En el partido de Merlo, me quedo con Néstor Ortigoza, quien jugó en equipos como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Olimpia, Rosario Central y hoy en día lo hace en Estudiantes de Río Cuarto. Posee 5 títulos nacionales y una Copa Libertadores. Es internacional con la selección de Paraguay, ya que se nacionalizó para ese país. Participó del Mundial de 2010 y en 2011 quedó subcampeón de la Copa América. En el barrio de Villa Fiorito, no solo nació el mejor jugador de Lomas de Zamora, sino que nació el mejor del mundo, Diego Armando Maradona, quien debutó en 1976 con la casaca del Bicho de la Paternal. También jugó en equipos como Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newbels. Es ídolo en Napoli, Argentinos Juniors y Boca. Con la selección nacional participó en 4 mundiales, de los cuales ganó uno y otro quedó subcampeón. Ganó un título nacional con Boca, 5 títulos con el Napoli y 3 con el Barcelona. En el 2012 fue elegido por un diario italiano como el mejor deportista de la historia. En el partido de General Alvarado, me quedo con Leonel Galeano quien jugó en Independiente, Rayo Vallecano, Godoy Crucio y en día lo hace en Aldo Sibi. Ganó una Copa Sudamericana y fue convocado una vez a la selección. En el partido de Moreno, me quedo con Hugo Perotti, quien jugó en Boca y en Gimnasia de la Plata. Ganó un campeonato nacional y una Copa Libertadores. Jugó dos partidos con la selección. A los 25 años se retiró debido a una lesión en su rodilla derecha. En el partido de Moreno, me quedo con el Vici Bordi, quien jugó en equipos como Argentinos Juniors, el Milan de Italia, River, Flamengo, Independiente, entre otros. Ganó cuatro títulos nacionales, una Copa Libertadores con Argentinos Juniors, dos Copas Interamericanas y una Recopa Sudamericana. Formó parte del plantel del Mundial de 1986, el cual salió campeón del mundo. En el partido de Olavarría, me quedo con Lucas Hanson, quien jugó en Tigre durante siete años. El Toronto de Canadá y hoy en día lo hace en Vélez. Salió campeón de la Copa de la Superliga de 2019. En el partido de Pehuajó, me quedo con un jugador del que muy poco se sabe, Fernando Paternoster, quien jugó entre los años 1921 y 1936. Jugó cinco años en Atlanta, luego en Progresista Club que ya no existe, Racing y Argentinos Juniors. Formó parte del equipo subcampeón del Mundial de 1930, ganó una Copa América en 1929 y ganó la Copa de Carvarela con Racing. En el partido de Pergamino, me quedo con Héctor Rial, quien jugó entre los años 1947 y 1963, en clubes como San Lorenzo, Santa Fe de Colombia, Nacional de Uruguay, Real Madrid, donde triunfó durante un período de seis años, Olympique de Marsella, entre otros equipos. Ganó cinco Champions con el Real Madrid, dos Copas Latinas, una Intercontinental y cinco Ligas Nacionales. Se nacionalizó español y jugó cinco años con la selección de ese país. En el partido de Pigüe, me quedo con Matín Prost, quien solo jugó en el ascenso, en clubes como Sarmiento, Gimnasia de Mendoza, Quilmes y hoy en día lo hace en Gimnasia de Jujuy. También jugó en Sports Boys, equipo de la primera división de Bolivia. En el partido de Quilmes, me quedo con Diego Milito, quien jugó en Racing, Genoa, Real, Zaragoza y el Inter de Milán. Ganó seis títulos nacionales, una Champions en la cual metió dos goles en la final y un Mundial de Clubes. Jugó el Mundial del 2010 y en ese mismo año fue nombrado como el jugador del año por la UEFA. En el partido de San Martín, me quedo con Oscar Mas, quien jugó en 22 clubes, de los cuales solo se destacan River y el Real Madrid. Ganó cuatro títulos nacionales y participó del Mundial de 1966. Algo paradójico de este jugador es que jugó en River, en Boca Juniors de Bariloche y en Boca Juniors de Coronel Suárez. En el partido de San Miguel, me quedo con Carlos Daniel Tapia, quien jugó en River durante cinco años, luego se fue a Boca, luego se fue al Bres de Francia, volvió a Boca, se fue a la Universidad de Chile, volvió a Boca, se fue al Lugano de Suiza y por cuarta y última vez volvió a Boca. Ganó tres títulos nacionales, dos con River y uno con Boca, una Copa Nicolás Leoz con Boca y participó del Mundial de 1986, en el cual se coronó campeón. En el partido de San Nicolás de los Arroyos, me quedo con Omar Sibori, quien jugó entre los años 1953 y 1968, en River, Juventus y el Napoli. Ganó ocho títulos nacionales. Participó del Mundial de 1962 y ganó la Copa América de 1957. En 1961 ganó el Balón de Oro y en el 2004 fue posicionado en el puesto 16 como el mejor futbolista sudamericano del siglo XX. En el partido de San Pedro, me quedo con Jorge José Benítez, quien jugó en Racing, Boca, Unión de Santa Fe, entre otros equipos. Ganó tres títulos nacionales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental. En el partido de Tandil, me quedo con Vicente Pernia, quien jugó en Estudiantes, Boca y Vélez. Ganó tres títulos nacionales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental, todo con Boca. En el partido de Tapalqué, me quedo en Deportivo Merlo, Godoy Cruz, Quilmes, Brown de Adrogué, Chacarita, Colegiales y hoy en día lo hace en Argentinos de Quilmes. En el partido de Tigre, me quedo con Antonio Ubaldo Ratín, quien jugó durante 14 años en Boca. Ganó cinco títulos nacionales y participó del Mundial de 1962 y 1966 con Argentina. Hace poco se hizo famosa una anécdota, de la final de la Libertadores de 1962 donde jugaba Boca. Contra el Santos de Pele, Ratín le preguntó al DT de Boca si quería que lo incentive a Pele a una Pele a Piñas, ya que Boca podía jugar la final sin Ratín pero el Santos no lo podía hacer sin Pele. Al final esto no se llevó a cabo. En el partido de Trenkelauken, me quedo con Manuel Ferreira, quien jugó en River y Estudiantes. Participó del Mundial de 1930, en el cual quedó subcampeón, y también del Mundial de 1934. Salió campeón de la Copa América de 1927 y 1929. En el partido de 3 de febrero, me quedo con Carlos Tévez, quien jugó en equipos como Boca, Corinthians, Manchester United, Manchester City, Juventus, entre otros. Ganó 20 títulos nacionales, una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Intercontinental, una Champions y un Mundial de Clubes. También salió campeón del Sudamericano Sub-20, del Preolímpico Sudamericano Sub-23 y de los Juegos Olímpicos. Participó del Mundial de 2006 y de 2010. En los años 2004 y 2005 fue elegido como futbolista del año en Sudamérica. En el partido de Vicente López, me quedo con el Beto Alonso, quien jugó en River, Olympic, de Marsella y Vélez. Ganó 7 títulos nacionales, una Copa Libertadores y una Intercontinental, todo con River. Participó del Mundial de 1978, en el cual se coronó campeón. En el 1975 fue elegido como el segundo mejor futbolista sudamericano en el mundo. En el partido de Zarate, me quedo con Ricardo Bocchini, quien jugó durante 19 años en Independiente. Ganó 4 campeonatos nacionales, 4 Copas Libertadores, 3 Copas Interamericanas y 2 Copas Intercontinentales. Participó del Mundial de 1986, en el cual se coronó campeón. En mi opinión fue uno de los jugadores más opacados en la selección ya que jugaba en la misma posición que Maradona y siempre fue su suplente, yo creo que si hubiese jugado en cualquier otra época iba a ser titular indiscutido. Así que nada gente, espero que les haya gustado la idea del vídeo, si es así déjenle un me gusta y suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo. Les mando un fuerte abrazo de parte de Fútbol Pasión Argenta.